A mí me hirieron mi alma y mi corazón y mi vida está hecha a pedazos y me marcaron para siempre. Son las palabras de Miriam, una madre que entre lágrimas relata cómo desde hace más de 11 años continúa la búsqueda de su hijo, quien a la edad de 14 años desapareció en una zona residencial de Santa Ana y quien hasta la fecha desconoce su paradero. Fíjese de que él salía a ayudarle a mi cuñado a vender pan, distribuían a las tiendas en colonias y estando ahí con ellos sabemos que alguien lo había citado a que fuera a conocer a una muchacha. Así fue como él lo movieron del lugar donde él estaba. Para ella los procesos de búsqueda por parte de las autoridades en el país deben mejorar ya que desde su experiencia personal esto es fundamental para los resultados y las investigaciones que permitan dar con el paradero de una persona desaparecida. Desde el momento que uno pone una denuncia sabe que son las instituciones del Estado las que están indicadas a ayudarle a resolver los casos. Entonces en mi caso ha sido bastante difícil porque no hay un indicio y ellos lo movieron así desde un principio. Cuando un caso no tiene ningún indicio o un testigo que podamos decir que dé una información entonces es ahí donde es más costoso dar con el paradero de un desaparecido. Este es tan solo un caso de cientos en el país los cuales según las organizaciones que trabajan con familiares de salvadoreños desaparecidos reciben a diario. La desaparición no ha quedado anulado o disminuido por estar en un estado de excepción. Es decir, en esta época también han habido casos de desaparición. O sea, ahí el llamamiento a las autoridades para que procedan con celeridad, que traten a las víctimas con dignidad porque a veces se les recrimina o se busca encontrar como culpable a los familiares o a la misma persona desaparecida cuando ellos no es así. Estas personas son víctimas de un delito. En el año 2021, entre los meses de enero a octubre, se reportaron 1.555 personas desaparecidas. Y para los meses de enero a mayo de este año, la PNC recibió 577 casos de desaparición. Estos datos fueron proporcionados en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, en las que estas organizaciones hicieron un llamado al órgano legislativo para la aprobación de nuevas leyes que permitan mejorar los recursos y resultados ante este tipo de denuncias. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.